y amor es verdadero a mí me encantaba ese amor es verdadera no es que yo veía novelas porque como yo tenía la desgracia que en mi caja no tenía televisor y una maestra de la vecina y más si uno no tenía tele uno quería ver tele y no importaba lo que estaba saliendo es cierto de ganar los trabajadores es que yo hasta la se llegan y no se ha quedado a las 6 eeey espérame espérame miren miren yo lo vi es que era que era que era como le diste tusquia que era quiero ver una chibola encontraste a ver de cuantos años tendrás chibola que el mas vivo la lleva yo 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 iba a enfocar la cámara donde estaba la chibola estaba ubicada allí pero se entiende solo la agarró vaya vos queres que la enfocáramos vaya si ya no se ve a mi me gustaba saber cual juego me usaba cuando estaba en la chibola cual el cuadro que hacían y ponían uno dos tres o el del pescadito también el del pescadito era como lo mas básico a mi también me gustaba el del pescado el del triángulo las ruedas pero ese cuadro lo jugabas con los chirolones con los mas grandes y en cada cuadro iban a estar cierta cantidad de chibola y tenias que estirarla y a modo de sacarla en los cuatro estaban como las mas y con ese chirolones como era grande osea vos las tirabas y la cantidad que sacabas del cuadro era tuya ajá es cierto a mi me gustaba jugar hacemos una apuesta para la soda quita la piedra de esta ay dios fíjate que en esta distancia la soda ah el que bote la piedra ya ganaste no dos intentos o tres no pulles no pulles aqui yo no tengo pulso dale intentalo no importa que tal va siendo la suerte la va botando ay miras el chico asi le pegan mira a ver yo ya no tengo pulso ay ay dios es que encima le pasa son tres intentos tres intentos ay me falta uno a mi el ultimo el ultimo el ultimo a que esta jugando a la chibola muy cerca muy cerca ahí esta quita el pulón tira el pulón tira el pulón ay dios mejor vamos a trabajar mejor la ultima de estas bichas vaya la ultima que esta pegando me acuerdo que no voy a hacer juego 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 uy cuidado nada todavía ay dios ay dios no a ver si si ya no vamos a jugar ya no vamos a jugar ya no vamos a jugar pero ya no vamos a jugar ya me veo no vamos a jugar no vamos a jugar sos chambros no vamos a jugar nosotros vimos la cámara crees que no cuidado 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 se llevan las piedras es que va a llamar las piedras ve por fin hace algo que paso gordo gordo y el trabajo fue gordo no yo me tomo el palo con aquella piedra con cuanto con tal piedra mira que supuestamente la esta sacando con un palo cuando se le quiere el palo y cuando venga a sentir pobrecita ay darle pero mira bien la esta sacando pero fuera chistoso que se parara en el palo es que sabes con una con aquella volada con los los barrotes de uno de hierro con la varilla con la varilla si si pero ajá hombres como vamos con los trabajos con los trabajos con el trabajo fíjate que en la mañana no se veía futuro nada ajá eso pero dios como hay que abunda el trabajo es cierto no La diferencia es cierto, así está chiva. No, pero con Johnny venimos a grabar con la máquina aquella, como se veía. ¿No se acuerdan? Es cierto. Es cierto, también cuando estaba lo del mortero. Sí, es que hay varios videos aquí que... El chile hiciera como un medio vacío. El chile. El chile. Cuando estaban cocinando fue. En casi todos los videos. Sí, casi todos. Cuando pasamos a lo de cocinando para caminar a la casa. Para el panero que resubiste. Cuando hicimos lo de la caca también. El mortero caca. Es cierto, lo hicimos en ese palo de allá para... No, el palito donde se subió el diablo para el mortero no está allá. No, ya no está. Es cierto, ya no fue. ¿Y a dónde reventaron? ¿Dónde está acá? Ay, qué bueno estaba. Ya, porque estaba a 20 metros detrás con 10 centímetros. Ajá, por ahí fue. Por aquí me cayó un pedacito a mí. Todavía te quedó. Pero, pero, pero lo que no estábamos... Ah, bueno, que bajé todo el cuerpo, te cayó. El caca. El caca era. Sí, pero lo bueno es que estábamos hablando con los Johnny. De que supuestamente el parqueo va a llegar hasta aquel morro que está hasta allá. Hasta allá. El segundo. Ajá, el segundo. ¿Por ahí te vamos a ver? A ver, el segundo. Y así como... Sí, el de allá. Sí, te dije que está por tu casa. Sí. Allá por donde está el parqueo. No, hasta allá va a llegar. Y lo que... Ajá. No se preocupen, que eso solo la máquina lo va a hacer, dijo. Sí, pero lo bueno es que la parte... No, no hay piedra, nada de piedra. Rellenar y arrancar la otra zona que quieran. Sí, y... Porque mira, un troco... Ajá. Sí, porque lo que dijo don Johnny que... Lo puse pueden luchar. Ajá, lo... Lo más perro era su parte. Sí, esta. Sí, lo logramos. Es que soy de esas estatuas cuando se ponen así. Ve. Lo está arraigando y eso se va para abajo y la puta va para arriba. Y ya está. Aquí es. Lo hace. Hay más estabilidad. Ajá, hay más estabilidad. Dios mío. Va, yuncos. No, pero lo que sí me está diciendo don Johnny de que allá... Porque ya fuimos a ver, va, y allá no hay nada de piedra. O sea, lo de piedra era aquí, aquí todo. Ajá. Y dijo que allá con la máquina. Dijo que en la mañana... Desde aquí hay el troco y se va apareciendo gordo menos. Sí. Pero dijo de que mañana, en la mañana, dijo que con las dos máquinas allá. Mientras nosotros terminábamos aquí. Y después de eso, ya en la tarde, iba a mandar una máquina para allá. Para agentar la refri y toda la cosa. Mira Kuchi, que caro. Kuchi. Ay, sí. ¿Qué? La otra... Ya está soviando, manda ayudando. Como Armando, el día que hicimos la reunión aquí. Ajá. Como Mario Bro, se ve. La grabación de la grabación. Kuchi es de las máquinas esas, ma. Ajá. Le dijo a don Johnny que si no la canta yo en el pantalón ya le iba a ocupar esas máquinas. Ajá. Un pantalón. Es cierto. Como los albañines le dijeron que hasta el pantalón le iban a comprar ahora para trabajar. Sí, yo le voy a pedir unos zapatos a don Johnny. Sí, qué bonito. Esto también es de color. Bueno, viéndolo viendo, es mala idea que compramos zapatos industriales. Para trabajar, pero solo para trabajo. Ajá, es cierto. No, este, mira, así como hacemos nosotros de misioneros y que andamos en todas partes, deberíamos tener uno para ir al charco, para ir a barraña. No, estamos ni para el charco. Esas son las guerreras. Estas literal son para todos. Sí, estas son para cosas, para como eventos y así, para todo, para todo. Ya están preparados. Sí, sí. Pero literal, donde quiera que andamos, andamos con estas charcas. Sí, donde sean. Pero es que son buenas, son guerreras. Fíjate, pero la alba me las ha prestado. Ajá. Están sentidos súper cómodos. Sí, eso sí, son bastante cómodos. Todo queda. Todo, todo. A veces que corrimos una vez y no, no nos quedó la llena, va. ¿Cuál? Ah, no, es cierto, nada, nada. En los juegos de los juniors, que hicimos ayer, esta bicha perdió la quina. Es cierto, y esta, como si nada. Y yo fui a tener un volado de buzo, y me tocó un buceano ahí en todas las... Y yo así nomás, estuve buscando, así nomás. Ay, que esa estaba... ¿Y la encontraste? No, esa bicha le cortó a la... Le metí así el pie, porque iba tentando, no fue tan bruta, me quitaré mi chancla, pa. Y así tentando con los puros pies y la mirada. ¿Y la encontraste? A la parcita. Vuela, quedé. Ah, sí, ¿dónde me caí? Oh, quizás ya había revuelto todo y había saltado encima, solo que no se había fijado. Cuando andaba sacando ahí, tratando de sacar todo, un montón de los... Ajá, es cierto. Por eso te digo, estas no sirven para... Ajá, no, no. Es que estas son más así como para ir, como para andar caminando, pues normal. No, sí, que detrás para esto de estas. No, no grabe yo. Número 40 son... Sí, los negras son. Sí, son bonitas. Sí, son bonitas. Vamos a ver qué. Le quedaron ahorita. Ah, sí. Las tuyas ahorita andan color café. Bien limpitas. Ajá, bien limpitas. Ay, pero qué diferente se ve ahora. Los reos. Ajá, los reos. Sí, está bien. Ay, pobrecito Gindo. Y anda todo cansado. Gindo. Yo creo que solo sentado. ¿Dónde vamos? Ay, Gindo, fuerza camarante. Gindo. Ay, qué lindo. Qué chulito. Otra sonrisa. Ay, coche lindo. Ay, coche lindo. Yo creo que Julio, entre más crezca, más carenina le va a ir haciendo fiatas. Pero es bien tierno. Sí, es bien tierno. Vamos a ir a preguntarle a coche lindo. Ay, qué caliente está aquí. Ay, coche lindo. ¿Qué tenés? ¿Estás cansado? ¿Por qué estás cansado? Has trabajado todo el día, va, en la máquina. Sin parar, va. Bueno, solo que el diablo te ayuda un poquito, va. No, nada. Ay, pobrecito, coche lindo. Yo voy a llegar a la casita. No, pero, pero mirame. Va, casi se ha avanzado un montón con la máquina, con la de Elmer, va. Pues realmente. Sí. Y bastante. Imagínate que Elmer no nos hubiera dado la, o sea, no nos hubiera prestado la máquina. Creo que no hubiéramos avanzado también con, con, con. En esto. Pero es que es un gran cambio ya. Vuela. Si es que mirá, ve. Un montón de piedras. Tener cuidado con el fuego, porque mirá, la patita está, mirá. Es cierto. Y falta todavía esto para mañana. Y aparte de eso, que todavía falta arreglar la calle donde se va a meter el volado de la refri. Pero eso, en un rato se hace. Ajá, eso sí es cierto, en un rato. A mí sí me gusta ver cómo, cómo, cómo trabajan estas máquinas. Ajá, a mí también, a mí me gusta andar enganchada en las máquinas, solo para andar así, parada. Solo para andar planteando. Y no, y o sea, me gusta más porque cuando se mueve la máquina, como que fuera un carrito de diversión, lo siento yo así. A mí no me gusta ver más que a la pareja, como se ve allá. ¿Cuál? ¿Te gusta cómo se ve pareja allá? No, la pareja. La pareja. ¡Ay, ay, ay!